Mi cuñada humilla a sus hijas, ese es el tema. Y bueno, aunque le peguen, Carmen sí está dispuesta a levantar la voz por las hijas de Jessica. Vamos a conocer esta historia. ¿Estamos listos, cabina? Vámonos, Tobar. Me duele mucho ver que mi cuñada esté maltratando a sus hijas. He tenido una vida muy difícil y yo sola he sacado a mis hijas adelante. Desde que tengo uso de razón, mi madre se ha desquitado conmigo, pareciera que me odia. Yo comprendo a mi mujer, sé que ella ha tenido muchos problemas, ya estoy harto de esta situación, esto no puede seguir así, les pega, las maltrata y las insulta. Bienvenida, Carmen. Te presento a Gabriela Mejido, que es nuestra psicóloga. Y por primera vez en nuestro programa, Abogado Mujer, tenemos a Valeria Ortiz. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí y gracias por sumar, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, ¿qué está pasando, Carmen? Tú te metes a defender a tus tres sobrinos, que encima, como dices tú, no son sobrinos de sangre, no son hijos de tu hermano. Nada, nada. Son mujeres, además, las tres, ¿no? Más que nada, yo vengo a ver si le puedo ayudar a mi cuñada. Muy enojada, muy triste, más que nada. O sea, ¿quieres ayudar a Jessica, tu cuñada? Sí. ¿En qué sentido? Más que nada porque ella maltrata a sus hijas, las golpea. Es más, ya tiene hasta cosas afuera de su casa, lazos remojando para golpearlas. Yo me he metido, he llegado a tener problemas con ella, porque me meto para que no les peguen. Hemos llegado a golpes, de verdad. Yo estoy harta, porque ellos no se merecen nada de eso. ¿Por qué no les ha hablado a la policía? Yo no he tratado de hablarle a ninguna policía, porque yo no creo que los niños vayan a parar a alguna estancia. Yo ya no sé qué hacen. O sea, temes que se la puedan quitar. Sí, claro. En primera ya hablé con mi hermano Enrique y con Jessica, y no entienden las cosas. Ella dice que por sus problemas de su vida anterior y ya no sé. Se anda desquitando con quien puede. Ahora, escucha. Vamos a preguntarle a Valeria. La mayorcita tiene 18 años. Claro. Tiene un hijo de tres años, Alejandra. Luego, las otras dos, el par de gemelas, tienen 14. Valeria, ¿qué posibilidades existen de que... Vamos a suponer que Carmen vuelve a ser testigo de un pleito o de violencia contra esas niñas? Le abre a la patrulla. ¿Qué posibilidades existen de que no se lleven a las menores de 14, pero que inclusive la hermana de 18 pueda fungir como tutora de sus hermanas? ¿Se puede? Es correcto. Yo creo que la sociedad está mal informada y creen que el mayor temor de denunciar es esta parte de creer que los pequeños van a terminar en un albergue. Eso no sucede. Primero, hay que buscar una red de apoyo jurídicamente dentro de los familiares más cercanos. Y como bien lo dices tú, la hija que ya es mayor de edad, la de 18 años, ya tiene la capacidad jurídica para ser la tutora de las pequeñas de 14 años y no terminarían en un albergue en lo absoluto. Perfecto. Eso es sumamente importante para que, Carmen, tú tengas las herramientas necesarias y te sientas con la confianza plena de que notificando a las autoridades, la ley no solamente te respalda a ti, respalda a las tres pequeñas. Pues sí, pero desafortunadamente, ahorita estamos pasando, yo de los mismos problemas que he tenido con Jessica, yo he ido a parar al doctor, la verdad. ¿Por qué? Pues me... ¿De los golpes o qué? No, de los golpes se me sube mucho la presión, en veces mis hijos ya hasta huyen de estar cerca de los niños por la misma violencia que están viviendo las niñas. La verdad, yo tengo mucho miedo que vaya a pasar otra cosa. ¿Como por ejemplo? De un mal golpe que vaya a darle a las niñas, vaya a morir, a lastimar o X cosa. No, yo espero que no y que ni siquiera lleguemos a eso. Ahora, tus hijos... ¿Tienes tres? Sí, claro. ¿De qué edades son tus hijos? Tengo mi niña de nueve, mi niño de doce y mi niño de siete años. O sea, que están presenciando toda esa violencia también. Sí, claro. Tú no ejerces violencia en tus hijos, pero resulta que viven en un lugar donde... Sí, como toda mamá necesitamos en vez de reprender a los niños cuando algo está mal. Sí, pero reprender es una cosa y caerle a golpes es otra. Es la gran diferencia en que yo reprenda a mis hijos, a que no hagan algo, a que yo los esté golpeando como ella lo hace. Ella desquiciadamente les grita que son unas cualquiera, que son unas prostitutas, porque expone mucho el caso de esta Alejandra con su bebé, que van a salir a las gemelas porque piensan que van a salirse a ofrecer. Y no, las niñas son buenas. ¿Pero ofrecer qué? Pues sí, su cuerpo, porque ella tuvo un fracaso, piensa que las niñas van a pasar lo mismo. Y la verdad, son niñas buenas, les gusta la escuela, ellas asisten bien. Oye, que por cierto, hablando de escuela, las gemelas sí van a la secundaria, pero la mayor ya no va a la escuela. Ya no va, ya la asiste por la misma situación. Se quedó hasta la secundaria, ¿no? Claro. Por la misma situación que conoce al chico en la escuela y se embaraza y el chavo se hace irresponsablemente. Fíjate, yo tenía el dato de que Jessica, la cuñada tuya, de Carmen, había obligado a la hija mayor a hacerse cargo de las gemelas, que por eso ya no la mandó a la escuela. No, ella, aparte de que lo mismo de que vivía violencia en su casa y la ponía a hacer qué hacer y demás, o sea, la responsabilidad, ella la llevó siempre. Como hija mayor, como que ella al trabajo, ella... Alejandra. Alejandra, ajá. Ella al trabajo, ella la responsabilidad en casa con las hermanas y más aparte cuando sale embarazada y el chavo no se hace responsable. Válgame Dios. Pues vamos a pasar a Jessica, tu cuñada. ¿Le tienes miedo? No, me duele mucho. No te pegues en el micro, por favor, Carmen. Me duele mucho ver cómo están viviendo las niñas. Y te lo agradezco infinitamente. Creo yo que muchas personas somos empáticas con tu dolor y yo creo que sí debemos de levantar la voz para los niños. Porque nadie merece eso, ninguna niña, ningún niño. Así es. Son mujercitas, somos mujeres nosotras. No, aunque fueran hombres. Aunque fueran hombres, los seres humanos... En esta vida necesitamos mucho apoyo y alzar la voz, todas las mujeres y hombres también. Así es, sin hablar de géneros, creo yo que debemos ponerle un alto a la violencia y la violencia de todo tipo. Vamos a hacer pasar a Jessica, por favor. He tenido una vida muy difícil y yo sola he sacado a mis hijas adelante. Si yo reprendo a mis hijas, es para que ellas aprendan a enfrentar la vida. A mí nadie va a venir a decirme cómo educar a mis hijas. Bienvenida, Jessica. Nadie te va a venir a decir cómo educar a tus hijas. No, claro que no. ¿A que sí? Claro que no. ¿A que sí? No, Rocío. ¿Cómo respetarlas? ¿Sí te podemos decir? No, no las maltrato. ¿A qué le llamas no las maltrato? Nada más las reprendo, nada más las reprendo. ¿Cómo? ¿Es verdad que dejas mecates remojando para pegarlas? Para reprendirlas, nada más. Nada más. ¿Y eso con dónde lo viste? ¿Quién te enseñó a hacerlo? Ni a un animal se le tiene que pegar así. ¿O a ti te lo hacían así? Sí. Ah, lo hacían así contigo. A mí me lo hacían así. ¿Y te gustaba? ¿Era algo que tú disfrutabas? ¿O sufrías cuando te pegaban? Sí, sufría. ¿Y por qué lo haces con tus hijas? Porque para reprenderlas, para que no... Ah, no me digas. No vean ellas, no hagan ellas lo que hizo su hermana Alejandra. Pues dile todo lo que le haces. ¿Cómo las golpeó? Ay, no te metas. Otra vez las sacases de las reñas de la casa. Sí, porque lo mismo que hacían a tales horas de las noches. Jessica, Jessica, Carmen, tu servidora, Gaby Mejido, la misma Valeria. Que te calmes y no quieres cambiar. Por favor, Carmen, cualquiera de los que estamos aquí presentes o cualquiera de los que estén viendo en este momento el programa, podemos meternos en pro de tus hijos, ¿lo sabías? Pero nada más la estoy reprendiendo. No importa. De esa forma no. Esa forma no es. No tienen que pasar lo que yo pasé. A mi hermana lo haces a un lado. No dejas que... No es su papá. Carmen, permíteme escucharla, por favor. No es su papá. Permíteme escucharla, por favor. Te lo pido. No es su papá. ¿Quién? Enrique no es su papá. No, no es su papá, pero al final del día están viviendo juntos. Pero yo tengo que reprendirlas. Yo soy la que tengo que educarlas. Si así Alejandra me salió como me salió, las chiquillas también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ven el ejemplo que les está dando su hermana. Ojo con lo que acabas de decir. Ojalá que aprendas de lo que tú misma acabas de decir. Fíjate, para que no me salgan como su hermana, entonces las estoy reprendiendo. Porque aún así, Alejandra salió con que se embarazó a temprana edad, a los 15 años. Y ni siquiera le respondieron. Te pregunto. Ni siquiera le respondió el novio. Te pregunto. Ahí la responsabilidad es tuya. Porque a los 15 años, ¿dónde estabas tú como madre que tenías que estar vigilando a la hija? Y ella la mandaba a la escuela y no se iba a la escuela, Rocío. Escúchame, porque yo voy a seguir insistiendo para que me escuches y no trates de atropellarme con tus palabras cuando yo estoy hablando. Pero es que, Rocío, ellas tienen que aprender a hacer lo que ella no hizo. Escucha. Yo por eso les digo que lo tengo que hacer. Es que ella vive con un trauma que llevó antes. ¿Por qué? Si no te salió. No sabes, no hables. No hables. ¿Podemos hablar o suspendemos el programa? Como ustedes quieran. ¿Tú me dices? No, Rocío. ¿Hablamos? Hablamos. Perfecto. ¿Qué parte no has entendido de que esa no es una forma de educar? A golpes no entran las letras, como decían antes los profesores. A golpes no entra nada. Ni el amor, ni se corrige, ni se educa, ni absolutamente nada. Tan es así que si educaste a golpes a Alejandra, tu hija mayor, pues no lo entendió, fíjate. Entonces, si no te sale la operación, como que por qué está repitiendo la fórmula. Conozco a una señora, conocí a una señora, que no creo que esté en gloria porque fue muy agresiva en su vida, que golpeaba a sus hijos. Eran cinco. No tienes idea el nivel de violencia que se vivía en esa casa, a tal grado que cuando yo era niña, yo salía corriendo despavorida, espantada y llorando de los golpes que le propinaban a esos jovencitos. ¿Sabes qué es hoy de esos jovencitos? Adultos violentos que se andan peleando entre ellos, entre hermanos, hasta en la calle. Y amenazándose de muerte. Dos de ellas ya fueron a dar a prisión. ¿Quieres eso para tus hijas? No. Ah. ¿Para tus hijas no lo quieres? No. Ah. ¿Y cómo lo vas a evitar? Yo he sufrido mucho. ¿Sí? ¿Y por eso yo lo hago? ¿Tienen que sufrir tus hijos? No, ellas no sufren, al contrario. Yo... ¿Disfruta que les pegues? De una violación. Lo sé. Por eso yo no quiero que mis otras hijas pasen lo mismo que pasó con Alejandra. Me parece muy bien. Ahora, lo que sufriste tú fue una tragedia. Uno, tienes primero que aprender a sanarlo. No es a través de la violencia que vas a sanar lo que viviste. Es a través de una terapia. No puedes vivir o pensar que todo el mundo va a ser como la persona que te agredió en algún momento sexualmente a ti. No, porque no tienes vida entonces, mujer. Ni tampoco debes de creer que tienes que descargar tu violencia en tus hijas y que vas a reprender a tus hijas y educarlas de esa forma para que no sigan los pasos de su hermana mayor. Vete tú a saber lo que llevó Alejandra. Yo casi te puedo jurar lo que llevó Alejandra a embarazarse joven. Escapar de ti. Pero más que nada, ella nunca ha aceptado sus errores. Déjame hablar, por favor, con Jessica. Jessica. No los voy a aceptar porque no soy una mala madre. Nada mal las reprendo. ¿Qué no vas a aceptar? Yo te hice otra pregunta. Enfócate, por favor, escucha, te lo pido. Es bien importante que escuches. ¿Qué crees que pudo haber llevado a tu hija Alejandra a embarazarse a los 15 años? ¿A ser una loca igual que su abuelita? No. Sí, porque si yo vengo de una violación... ¿Que su abuelita reina tu mamá? Sí, porque ella fue... O sea, estás hablando así de tu mamá. Sí, de mi mamá, porque ella me abandonó. Ella me regaló. Ni siquiera fue para... Nunca has aceptado la historia que te da tu mamá. Mira, cállate tú, tú no sabes. Tú mismo me la platicaste. Tú no sabes. Tú me lo platicaste. Mira, cállate mejor. En buena onda, cállate. A ver, Jessica. Mira, tú nada más hablas por hablar. Pareces perra, nada más. Sí o no, tú me lo platicaste. No tienes en tu casa nada más por... ¿Me lo platicaste? Por favor, Tandito. Carmen, ayúdame a poder escuchar y a que pueda hablar conmigo. Una, los perros no hablan, bueno, fuera. Ladra, ladra nada más. Nada más es lo que tiene. Tampoco está ladrando, está hablando. Y está exigiendo los derechos de tu hija. Ella también maltrata a sus hijos. ¿Por qué no lo dice? Hablemos, hablemos. ¿Para qué tuviste hijas? Pues para tener unas compañeras. No me digas. Sí. ¿Y por qué no compraste mejor gatitos, perritos? ¿Fueron hijos deseados? No. No. Fueron chiripazos, como decimos. Sí. En mi vida, este, tuve dos parejas. Lo sé. Y las dos fueron casados. Alejandra es producto de una violación. No. ¿Tú? Yo soy producto de una violación. ¿Y? Pues no quiero que mis hijas pasen lo mismo. Al contrario, yo quiero que ellas sean mejores que yo. ¿Cómo lo vas a lograr? Reprendiéndolas. No, señora. Reprendiéndolas, Rocío. Claro que sí. No, señora. Sí. O sea, es algo que yo creo que sí debemos de tener y de tomar en cuenta, Valeria. Que los niños tienen muchos derechos y que la ley los protege, inclusive por encima de los derechos de los propios adultos, porque son personas vulnerables. Y al ser hijos del Estado, tienen absolutamente todas las garantías y la protección necesaria que se requiere para ponerlos a salvo en el momento que ellos lo requieran. Así es, Rocío. El Estado, como tú bien lo dices, en la Constitución están todos los derechos que tienen los menores. Y uno de los principales, hablando en este contexto, es vivir una vida libre de violencia. Y la Suprema Corte acaba de sacar una tesis donde establece que ningún golpe va a justificar la educación de un menor de edad. Creo que eso es bien importante que lo sepan. No hay manera de golpear a un niño con el objetivo de decir que están protegiéndolos para que sean buenos ciudadanos en un futuro. Eso es completamente ilegal. Así que si tú vas con un juez, cuando lleguen a tomar a tus hijas y te manden llamar y te digan, oye, ¿por qué violentas a las niñas? Si tú dices que es tu forma de educarlos, no va a ser justificante lo que te quisieron decir. Una, dos. Gabi, si supiéramos el alcance, no digas de los golpes que de pronto se le puede dar a un menor o a un ser humano, sino las palabras, los golpes físicos que de pronto tenemos con las palabras que decimos, como las que ha hecho Jessica contra Alejandra. O sea, Dios mío, no la baja de prostituta. Porque lo es. Dios santo. Porque lo es. Las niñas son muy luces. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Tu madre. Las niñas son buenas. Tu madre. El ser que te dio la vida. Escucha, por favor, lo que deja en el cerebro de tu hija. La instrucción, el mensaje que estás mandando. Es que aquí estamos en una situación muy clara, Rocío. No podemos dar lo que no recibimos. Jessica, parece que tú tuviste una infancia muy complicada. Tristemente, eres producto de algo, de un hecho que no debería de suceder jamás en ningún contexto y eso te pone a ti como muy vulnerable. La violencia que tiene de base a la tristeza, el dolor, es la más rabiosa de todas. Es la que más enferma en todos los sentidos. Yo creo, Jessica, que tú no eres, no fuiste responsable de lo que te tocó vivir. Tristemente, viviste una situación muy, muy dolorosa que solamente quien ha pasado por eso lo puede comprender. Pero hoy sí eres responsable de cómo tratas a tus hijas. Y creo, yo te invito y a mí me encantaría poder extenderte una mano para trabajar en ese sentido contigo. Este dolor tan profundo que vienes trayendo, y como dicen por ahí, es menos doloroso estar enojado que triste. Entonces, este dolor está saliendo en forma de agresión hacia tus hijas, en forma de violencia. Tú lo viviste. No repitas el patrón con ellas. Sin duda, sin temor a equivocarme y sin haber visto a Alejandra, está huyendo de ti. O sea, está, se embarazó, quiere salir corriendo, quiere, y creo que tú dijiste para tener compañía, ¿no? No compartiría eso para tener un hijo, pero si así lo quieres, entonces, verdaderamente, creo que la única manera de educar y formar a seres humanos íntegros es a través del amor. No a través de los golpes, no a través de la violencia, no a través de pasar por encima de ellos, sino a través del amor. Pero creo que esto no lo vas a conseguir si tú no te tratas. No podemos dar lo que no te... Pero, más que nada, a mí en lo particular me duele mucho porque Enrique, mi hermano, ha apoyado al 100 a Jessica con las tres niñas. Desde que estaba chiquito el bebé hasta ahorita con las gemelas, que es Valeria y Vanessa. ¿Tu hermano no tuvo hijos, verdad? No. ¿O no ha tenido hijos? Tuvo una anterior relación, se divorció hace cinco años, llegó a la casa de mis papás y hasta ahorita. Hace dos años se junta con Jessica, llega, se establece, pero ella empieza con los conflictos con la niña y a pegarles y la verdad que no... ¿No te importa a ti si yo lo hago? Yo nada más las estoy reprendiendo, entiende. De verdad que es bien feo. Decime por qué no entiendes. Jessica, la que debería de entender. Es mi vida, es mi vida, no, es que es mi vida, Jessica. Es de lugar mío. Perder un hijo no es fácil. Ay, pues no sé por qué no perdiste. Y tú los tienes enteros. No sé por qué no perdiste si no me interesa. Jessica. Yo te lo dije, ¿eh? No, que no me interesa. Y a nadie se le desea. Jessica. Hola. ¿Cómo estás? Mal, Rocío. Resentida. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién se deje? ¿Con quién se atraviese? No, con mi madre. Ah. Con ella es con la que estoy resentida. Trabájalo. Porque por lo que se hizo tu madre, no la van a pagar sus hijas. Ni la va a pagar tu cuñada. No la están pagando al contrario. Ni la van a pagar tu pareja. Lo que quiero es que no sean como yo, que sean como Alejandra. No, Alejandra es buena. Eso es lo que yo no quiero. No es cierto. No te metas ya. Alejandra es buena. Ok, Jessica. Es tu vida. Déjala en paz. Déjala a tus hijas. Déjala. Déjala. Tú déjalas a ellas. Jessica, compadezco a Alejandra. Porque Alejandra, a quien vamos a conocer, debe ser un excelente ser humano. Ahora, ¿qué detiene a Alejandra en la casa de Jessica, su mamá? Sus hermanas. Pues se lo vamos a preguntar, pero no son su responsabilidad. O sea, las niñas, las gemelas, no son responsabilidad de Alejandra. Sí, son su responsabilidad. Nunca. También porque son sus hermanas. Claro que no, hijo. Claro que sí, Rocío. A ver, Jessica, de verdad. Son sus hermanas y por ellas yo estoy trabajando. Por ellas mismas. Jessica, Alejandra. Ay, tú cállate. Te digo que te llamas ladras. Porque no saben lo que es mi vida. No ladro así hablar. Desde que tengo uso de razón, mi madre se ha desquitado conmigo. Parece que me odia. A veces quisiera salir de mi casa, pero no tengo apoyo de nadie. Yo no pude seguir estudiando porque tenía que cuidar a mis hermanos. Y ahora que soy mamá, tengo que trabajar para mi hijo. Bienvenida. ¿A qué te dedicas? A ser quien ser en casa. ¿No estudias? No. ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Hasta qué año te quedaste? Este, primera de secundaria. Primera de secundaria. ¿No sabes hablar alto? Sí. ¿O no te dejan hablar alto? No, sí. ¿No tienes miedo? No. ¿Segura? Segura. ¿No te van a violentar? No. No enfrente de mí. Lo que le te hace a tu mamá. Quiero que nos platiques qué es lo que has estado viviendo. ¿Por qué te has quedado en ese lugar donde solamente, pues, vives violencia? Y además, hoy por hoy, muñeca, tienes una responsabilidad que es tu hijo. Y tu hijo está viendo violencia. Pues, hay que cambiar ese patrón porque yo no creo que violentes a tu hijo, ¿sí? No le pegues. ¿Segura? Sí. ¿Por qué sigues ahí? Por mi hijo. ¿Por tu hijo? ¿Por tu hijo deberías de salirte de ahí? Porque no tengo a quién acudir. ¿No tienes a dónde ir? ¿Qué pasó con tu papá biológico? No lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Y eso por qué? No sé. Mi mamá dice que ya se murió. ¿Realmente falleció? No. ¿O se lo mataste tú? Se lo maté yo. Ah, ¿y por qué no quieres que lo vea? Porque no se quiso hacer cargo de él. ¿Y eso qué? No tiene derecho tampoco. ¿Todo el derecho? No tiene derecho, lo sigo. Pero además, además de que sí tiene el derecho Alejandra, quizá él no se lo merece, que es muy diferente, ¿no? Porque no se quiso hacer cargo. Pero de que Alejandra tiene derecho a saber su origen, a convivir o hablar con su papá, a saber quién es y ya después ella elegir como mayor de edad qué es, si lo sigue frecuentando o no, por supuesto que tiene derecho. ¿Dónde está ese hombre? No sé. Tú tienes que saberlo, Alejandra. Desde hoy lo tienes que saber. Si es que no lo sabías ya. Tú tienes derechos. Inclusive que fueras menor de edad, tú tienes derechos. Ahora, eres mayor de edad, tienes derechos. Y ahora ya no necesitas de tu mamá para hacerlos valer. Ya tú como adulto puedes hacer la petición, denunciar, para que conozcan, conozcas a tu papá, ¿no? Digo, difícilmente sin apellidos ni nada, pero... Esa es la parte complicada, ¿no? El no saber los apellidos y ahí ella, la madre, comete el delito de violencia intrafamiliar por haberle violado el derecho fundamental a conocer la filiación. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué? Porque de hecho de estas filiaciones, pues se deriva la pensión alimenticia, se derivan derechos sucesorios de los que ella podría gozar actualmente. Claro. Entonces, por supuesto que ella, aunque es mayor de edad, podría pedir el reconocimiento de la paternidad para saber si es su padre biológico y después de eso pensión alimenticia y retroactividad de los alimentos que ella no pudo gozar por esta falta de comunicación de quién era el padre biológico. Claro, porque nunca recibiste absolutamente nada, ni siquiera la información básica para saber de dónde vienes, ¿no? ¡Qué confusión! Yo, Rocío, vengo a confesar algo de Alejandra, porque no tan solo han sido los golpes que ha recibido de su mamá. Ella misma ha atentado a su cuerpo también ya. ¿Cómo? La otra vez yo la encontré, se quería colgar. ¿Has intentado quitarte la vida? Sí. ¿Y tu bebé? Por la misma desesperación. ¿Lo sabía Jessica o lo sabe Jessica? Ya lo sabía ella. ¿Ya lo sabía Jessica? Sí, ya lo sabía. ¿Y qué pasó? ¿Hiciste algo para ayudar a tu hija? Sí, decirle que no lo hiciera. ¿Y ya? Que no tenía por qué hacerlo, si ya había traído a un niño. Entonces, no sé por qué se metió con el padre de su hijo y tampoco no le respondió. O sea, ¿esa fue tu amorosa solución a un intento de suicidio? No. Y aparte, yo quiero que la ayuden psicológicamente a las dos. Lo vamos a hacer, pero por favor, ayúdame tú a que me responda Jessica, por favor. ¿Qué hiciste o qué has hecho o qué vas a hacer? Pues seguir con ella reprendiéndola. Igual que con mis hijas, llamándoles la atención. Oye. Y que no salgan. ¿De dónde crees que haya surgido la idea de no quiero más estar viva? No tengo un motivo para vivir. ¿De dónde crees que venga esa carencia o esa...? ¿Es lo que es? Porque yo lo que hago es trabajar para ellas. Les di estudio. Jessica, te voy a hacer preguntas. Y no lo quiso... Preguntas cortas, respuestas cortas, por favor. ¿Quién decidió ser madre? ¿Tú o ellas? Ella. ¿No? O sea, ¿tú no la pariste a ella? Sí. Entonces decidiste tú ser madre, ¿cierto? Y parir un hijo. En este caso, tres. ¿Quién es responsable de los hijos? ¿Por qué no te hace responsable? Sí me hago responsable, trabajo, les doy estudios. Esa es tu obligación. Que ellas no las quieran hacer. Ella también tiene obligaciones. Esa es tu obligación con su hijo. Tuvo obligación de estudiar. Con su hijo. No quiso estudiar. Te vas a cuidar a tus hermanas. Tienes parte de razón en eso que acabas de decir, ¿ok? Sí. Nuestra obligación como padres es enviar, mandarlos a la escuela, estar al pendiente de su educación, de su calzado, de su vestido, etcétera. La obligación de ellos es aprovechar esas oportunidades, responder con buenas calificaciones. Sí, pero ok, si se equivocó, no puedes estar todo el día como su, no sé, gendarme, ¿no? Imagínate. O sea, verdugo pura. Todos los días la estás torturando. Si no es con palabras, con golpes. ¿Hasta cuándo? Ahora, tienes un nieto. Ese nieto está aprendiendo de ti. ¿Tú qué crees? Que te va a ver como, ay, mi abuela amorosa. ¿Lo quieres o no? Tampoco. No. A él sí no. A él sí no lo quiero. Y Alejandra, ¿sí la quieres? Sí, la quiero mucho. Es mi hija. Pero por eso lo hice con ella. Oye, Enrique, ¿lo quieres? Sí. ¿Lo quieres o te resuelve el techo? No, porque también trabajo. ¿Sí? También yo trabajo para ellas. ¿Confías en Enrique? Y por eso yo las maltrato y las reprendo. Ah, mira. Porque él nada más, es un sustento nada más para la casa. Nada más. Nada más. O sea, que no lo amas. Sí, sí, lo quiero mucho. Sí, pero no confías en él. Pues, no. No confías en él. No permite que su pareja, a quien ella eligió, y que vive con él, o sea, bajo el techo de él, en la casa de la familia de él, se acerque siquiera a sus hijas. Fíjate nada más. El hombre no tuvo hijos y quiere acercarse a las hijas y al bebé. No deja ni siquiera que se acerque al bebé, que no juegue con el bebé. Dios mío, Jessica, ¿en verdad? ¿Por qué tienes pareja? ¿Y por qué tuviste familia así? No logro entender. O sea, ¿tú no quieres que nadie sea feliz? Sí. ¿Cómo? Mis hijas van a ser felices no viendo el ejemplo de su hermana. Debería ser... Y vierte a ti, ¿cómo la reprendes? ¿Tú crees que son felices? Sí. No, no son felices. No, fíjate que no. Y nadie es feliz en esa casa. Yo no me salí de la escuela. Ella me sacó para que cuidara a mis hermanas. Sí, porque ella andaba de loca. Ya no iba a la escuela. ¿Esa es la respuesta que das a todo? Yo iba a la escuela, me mandaban a hablar porque ella ya no iba. Ya se salía con el novio. Y entonces tú, ahí, en lugar de decir, a ver, yo soy mamá de una menor de edad que anda supuestamente en malos pasos o sí anda en malos pasos, ¿tengo otras opciones para poder actuar, Gaby? Absolutamente. Y aquí Jessica habla de esta parte de yo trabajo, yo soy proveedora, yo... Pero las funciones de madre van mucho más allá de proporcionar alimento, vestido. Es toda la parte afectiva que nos toca proporcionar a los hijos. Es esta contención, es este amor, es esta comunicación, es este cuidado emocional. No solo proveer a los hijos de casa, sustento, techo, alimento. Cosas materiales. Cosas materiales. Va mucho más allá de esa parte. Lo que estamos viendo aquí son unas huellas de abandono tremendas en Jessica que la incapacitan, y no es justificación en absoluto, pero que la tienen incapacitada de dar este amor a sus hijos, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y me sorprende el... Al nieto ni lo quiero, ¿no? Ese, ¿no? Me da exactamente igual cuando finalmente sangre de su sangre, señora. Y sus hijas, cuanto más a Alejandra no le corresponde hacerse cargo de sus hermanas. Aquí tenemos. Usted eligió Enrique y entonces hay dos adultos responsables de estas menores. A ella le correspondería estudiar, salir con sus amigas. Ok, ya tuvo un hijo. Hacerse cargo de ese hijo, pero no de ninguna manera de sus hermanas. Cuando colgamos paquetes a los hijos que no les corresponden, es terrible la carga que les estamos dejando, porque no estamos dejando que ellos se desarrollen, que ellos tomen sus decisiones y que ellos, a partir de eso, asuman sus consecuencias, como lo fue con su hijo. Pero ella no pidió traer a esas gemelas a la vida. Ella decidió a su hijo, pero no a sus hermanas. Las gemelas son responsabilidad de usted y en dado caso, por supuesto, del papá. Del papá que no es Enrique. Que no es Enrique. Además, no es Enrique. Ahora, Valeria, brevemente. O sea, para las jovencitas que como Alejandra cuidan a sus hermanos, no les corresponde. No, no les corresponde y en caso de que algo le pasara a las gemelas, estando bajo la custodia de la hermana mayor, jurídicamente la responsable va a ser Jessica. La mamá va a tener que responder de algún accidente físico, de alguna cuestión emocional, si abusaran de las pequeñas. La responsabilidad jurídica siempre va a ser de Jessica. Por más que su hija ya tenga 18 años, por eso no deben delegar esas responsabilidades, porque puede ser sujeta a un delito que se llama omisión del cuidado del menor. Así es. Ahora, vamos a conocer a Enrique. Vamos primero a la recomendación y regresamos con Enrique. Que la pareja de Jessica... Jessica, yo estoy intrigadísima. ¿Qué tan feliz es Enrique en esa relación? Inclusive, Alejandra, y está abierta el ofrecimiento a partir de este momento. Te podemos conseguir un albergue para que como madre soltera te vayas con tu hijo. No, te vas conmigo. Pero pon un hasta aquí a esta situación. Te vas conmigo. Tú tienes que romper ese esquema ya para que pare la violencia, porque si no, al rato, vas a ser mamá de un niño violento. Y al rato vuelves con otro hijo. No escuches lo que no debes de escuchar. ¿Ok? No lo escuches. Bueno, pues adelante con Enrique. La pareja-dispareja de Jessica. Ay, qué cosa, que no te deje ni opinar. A ver, adelante. Yo comprendo a mi mujer. Sé que ella ha tenido muchos problemas con su mamá y sus parejas anteriores. Cuando me quiero acercar a ella para platicar y ayudarla, darle un consejo, se molesta. Ya estoy enfadado de esta situación. Las insulta, las maltrata, les pega. Esto no puede seguir así. ¿Es usted herrero? Sí. ¿Sí? Qué padre. Muy buen oficio. Bienvenido. Gracias. ¿Viene asustado? ¿Molesto? No, vengo un poco molesto y preocupado por la situación que está viviendo en mi casa. No es para menos. ¿Cuánto tiempo tienen juntos ustedes? Tenemos dos años. Apenas. Apenas. ¿Y ya se hartó? Sí, porque de hecho, no es congruente vivir así. La otra vez llegué de trabajar y Jessica no se dio cuenta que llegué temprano y esta Alejandra había salido al mandado. Se tardó un poco y llegué y ya estaban peleando, ya le estaba pegando, ya la traía de las greñas, ya la estaba corriendo para la calle. ¿Sí? Llegué yo, este... Enfrente del niño, además. Pues el niño estaba llorando. Digo, inhumano que te lo hagan sola, pero frente al niño. ¿Yo cómo voy a dar amor si a mí no me lo dieron? Precisamente por eso. ¿Por qué voy a darle cariño si no me lo dieron a mí? Yo no lo recibí. Porque tienes que hacerlo, porque esa es parte de la evolución del ser humano. Es nuestra obligación primaria. No podemos estar repitiendo patrones, mujer. A ver, tu mamá cuando te tuvo tenía 14 años. Casualmente se repite la historia con Alejandra. Se repite y se seguirá repitiendo mientras no lo resuelvas. Por eso estamos aquí. No queremos ser duros contigo. Yo admito que yo hablo muy fuerte. Me juzgan sin saber las cosas. No, ¿quién te está juzgando? Todo mundo me juzga de que las maltrato, de que les pego. A ver. Yo nada más las reprendo. A ver, mujer. Es lo único que yo hago. Yo lo que te estoy diciendo es no haces bien con ser violenta. No te va a llevar a ningún buen camino. Tus hijos no te van a amar. Te van a tener terror, que no es lo mismo que respetar. ¿OK? Y no queremos que pase esto. Ahora dirás, es que son mis hijos, a nadie les afecta. No, sí, sí, sí nos afecta. Fíjate, como sociedad nos afecta. Nos afecta que existan seres humanos resentidos, con rabia, violentos en nuestra sociedad. Queremos personas felices. Queremos familias realmente unidas. ¿Qué ganas con repetir el patrón de tu mamá? Además, ¿por qué no perdonar a tu mamá? No. ¿Por qué no? Porque se me regaló. Ella ha intentado acercarse a ti. Sí, pero ya demasiado tarde. No, nunca es tarde. Mientras se tenga vida, nunca es tarde. Y no te abandonó. Me regaló. Me regaló. No. Fue el peor. Te dejó el cuidado de tu abuela, que era la mamá de tu mamá, porque ella era una menor de edad. Le digo, ve la escuela de esta Alejandra, por cómo la trataste, es como, dale gracias a Dios que esté otra vez aquí contigo y con tu nieto. No quieras que pase lo mismo con las otras niñas. Pero ¿sabe qué me responde? Que yo para qué me meto, que no son mis hijas. Es casa. Ella dice que a lo mejor yo ya estoy viendo con ojos, ya estoy viendo con... O sea, que ya quiero vacízar como mujer para mí. Ni lo diga, porque digo, la verdad no vale ni la pena. Ah, sí. Sí, porque son mis hijas, son mías. No las tengo que retender yo. Cuando se acercan con él. Si no tienen por qué acercarse a él para nada. Yo quiero convivir con ellas y todo y no las dejan. Es mi pareja, no las dejas. Y además están viviendo en su casa. Y yo, sinceramente, si no vas a confiar en tu pareja, ¿por qué, carambas, estás con él? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque lo quiero. No. A él. Eso no es querer. Y él quererme a mí. Eso no es querer, eso es necesitar a alguien para cumplir cierta necesidad. Pero no es amor, por Dios. ¿Sabes qué es amor? El que tiene una madre por sus hijos real y que no se confunde con dejar que la cuiden a abandonarla. Eso es algo muy diferente. Tú lo que estás haciendo con Alejandra no es demostrarle que la quieres, como tú dijiste aquí. Sí, sí, claro que la quiero. Sí, la quiero mucho. No, y por eso lo hice y de todo. Alejandra cree que tú la odias, ¿sí o no? ¿Se lo has dicho? Sí. Luego no quiere el niño. ¿Cómo ves? El niño luego se acerca conmigo cuando llego y el niño me hace fiesta cuando yo llego porque me quiere. Yo lo quiero. Le llevo luego juguetes, cualquier regalo. Luego me ve y sale gritando y papá Quique, papá Quique, pero se loca. Ya te dije que no es que papá. Díganos que nada más. A ver, señores, yo tengo muy poco tiempo, tristemente, y tengo que hacer pasar a una persona que ha insistido en venir porque se quiere acercar a ti. Reina, tu mamá. Si tú algún día quieres ser perdonada por tus hijas, incluyendo a Alejandra que dices que la quieras, comienza poniendo el ejemplo. Déjame hacerla pasar. ¿Sí? Yo no quiero verla. Pero yo sí quiero que la venga. Yo no quiero verla. Es tu mamá, yo te lo he dicho muchas veces. Adelante con Reina. Que la perdone. No. No creo lograr mucho, pero vamos a intentar. Bienvenida, Reina. Gracias. Tengo muy poco tiempo y yo nada más quiero preguntarle. ¿Se equivocó? Sí, me equivoqué, Rocío. Esa no es una equivocación. Sí, hija. Perdóname, hija. Era muy pequeña, no sabía qué íbamos a hacer. Entonces, decidí dársela a mi mamá. Pero no te dejé en ningún otro lado, hija. Me regalaste. Te dejé en la familia, hija. Quedaste ahí mismo. Ese es regalar como a un perro. No, no, hija. Me daste de aquí mismo. A mí ni me hables. No puedes tener tanto odio, hija. Yo no soy su hija. No puedes tener tanto odio, hija. Date la oportunidad. Tú no te metas. No, sí, hija. No te metas. Vengo a pedirte perdón. Quiero que me perdones, hija. No, yo no te voy a perdonar. Hija, por favor, hija, en verdad. Cuando te quiero mucho, hija. No te voy a tener, por favor. Ni modo, si se muere mejor. No, hija, yo quiero estar a tu lado. Podemos hacer. El día de mañana que te llega enfermar, que la de veras te haga falta, es cuando vas a sentir. Y es cuando la vas a querer. No estarías aquí. Ni modo. Ella no la quiso tener, no quiso tener a su hija. No, hija. Si hubiera querido tener a su hija, aún así, yo tuve a mis hijas y me hice cargo de ellas. ¿Algún día tú crees que le vas a pedir perdón a Alejandra? Nunca. Hija, yo sí te pido perdón. No, yo no. Entonces, ¿refiere que se desaparezca de tu vida? Sí, hija. Sí, y que se vaya. No, hija, no. Vengo a pedirte perdón de rodillas. ¿Alejandra también? No, a mi hija no. ¿Alejandra se va a ir? ¿Alejandra se va conmigo? No. Ella tiene que estar conmigo. ¿Te vas a ir o te vas a quedar? No, hijo, necesitamos estar juntas, hija. ¿Te vas a ir? No, me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? Sí, ella se queda conmigo. ¿Con tu abuela no te quedarías? No. ¿No te irías con tu abuela? No, me voy a ir con ella. No. ¿Con ella? Yo la quiero mucho. Y con tu hijo. Por favor, yo era una niña. Eras loca, de seguro, por eso te hicieron lo que te hicieron. Yo era inocente, hija, yo no sabía. A ver, por favor, fíjate nada más qué discurso repetitivo, negativo, inaceptable. No, hija. Además, un discurso que viene de una mujer porque nos agreden, porque pasan tantas cosas, tantos feminicidios, es porque nosotras lo provocamos. No, no, vamos cambiando todo eso. No. O sea, tú provocaste que los papás de tus hijas te dejaran a ti. Sí, porque ella sabía que eran casados. Ah, tú sabías que estaban casados. Y me decían que se iban a divorciar. Pero ella de seguro por loca, por eso. No debes de juzgar a tu mamá. A ver, Jessica, te pregunto, te pregunto, y a eso venimos, principalmente por ti y obviamente de Alejandra nos vamos a hacer cargo, por ella y por el hijo. Sí, se va conmigo. No se va a ir contigo, Jessica, te pregunto, si quieres que realmente tus hijas se queden contigo, tienes que trabajar en ti. Aceptar la ayuda. ¿Aceptas que te ayudemos? No necesito ayuda. Sí, hija. Yo no necesito ayuda. Tú no me hables, tú no me hables, ya te dije, Gaby. Necesitas amor. Para que podamos salir adelante. Jessica, ahorita decías, por tu culpa soy así, ¿no? Le decías a tu madre. Cuando eras una niña así, eras indefensa, eras dependiente de ella, de tu abuela. Hoy tú eres así porque tú lo decides. Existe ayuda, existen un montón de cosas que se pueden brindar para que tú puedas sanar esas heridas que tienes. no por tu mamá, no por Alejandra, por ti. La ayuda aquí está. Hoy no eres así por ella, ni por tu padre, ni por quien abusó de tu madre, hoy eres así porque tú lo estás decidiendo. En ti está el poder de cambio, pero solo si tú lo deseas. Si no, hagamos lo que hagamos, no lo podemos hacer. Y a mí, me rompe el corazón ver la cara de Alejandra viendo a su abuela, viendo a su madre en una disyuntiva tremenda que no le correspondería cargar. Valeria, cierro contigo. Sí, los abogados siempre buscamos cómo solucionar el conflicto. Conciliar siempre. Y conciliar. Y yo aquí veo una solución donde la abuela materna pueda solicitar la guardia y la custodia de las gemelas y por supuesto que como Ale ya es mayor de edad pues definitivamente lo más sano es quitar al generador de violencia del círculo familiar pues sería lo más sano que se vaya con la abuela junto con su pequeñito para romper este círculo de violencia independientemente de que a ella también la pueden apoyar en el CAVI, en muchos centros de atención a la violencia en contra de la mujer para que supere todos esos traumas y después poder volver a formar esta familia. Que realmente sea una familia. pregunto Reina ¿tú estás en posibilidades de apoyar a tu nieta Alejandra y a las gemelas de 14? Sí Rocío. ¿Estás en posibilidades? Sí, estoy en posibilidades de trabajo duro para salir adelante y poder ayudar. También a mi hija. Entonces puede contar contigo. Sí. Alejandra, ¿decides o aceptas irte con tu abuela? Sí Rocío. Y obviamente hablar con tus hermanas para que pues mientras tu mamá razona su comportamiento, decide o no ir a terapia, que ustedes no vivan, no sigan viviendo en un ambiente de violencia y esto va para ti también. No, son mis hijas y yo me las llevo. Va para ti también. Yo creo que tú ni te hiciste cargo de mí y quieres aceptar que en la casa que ustedes comparten tanto con tu hermana como con tus sobrinos pues esté generando este tipo de violencia porque verdaderamente eso puede terminar muy mal Enrique. También ella les pega a sus hijos y eso no lo dices. Te estás justificando mucho. Pero es que no es lo mismo Jessica. ¿Aceptas o no acepta nuestra ayuda? Jessica, no aceptas. No necesito ayuda. Acéptala. No necesito ayuda. Y tú no te vas a tener y ojalá que logres hacerle entrar en razón. Yo he cambiado. Gracias por haber venido. Yo he cambiado. No logramos hacerle entender a ella pero cuando menos logramos que logramos que Alejandra pueda ir con su abuela y obviamente sus hermanas también. ¿Te parece? Gracias, Rocío. Pues muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Valeria. Gracias, público. Que absolutamente todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces y siempre mereces lo mejor. No todas las historias terminan como lo quisiera. Hasta mañana. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.